¿Qué es Julio González? Pero vamos a charlar con él no por su rol estrictamente empresario, sino porque es padrino fundador de la Asociación Civil Soñadores Unidos. Desde 2009 visita comedores y merenderos llevando mil porciones de alimento por visita. Y desde que se inició la pandemia ha redoblado su esfuerzo y ha entregado más de 300.000 porciones a merenderos y a sectores que necesitan de esa ayuda. Te dije en las redes sociales, ¿con tiempos así? ¿Quién dijo que todo está perdido? No, nada está perdido. Tenemos mucho para construir y por eso estamos hablando ya con Julio González. Le agradecemos muchísimo que nos dedique un minuto de su tiempo para conversar con nuestros oyentes. Buen día. ¿Cómo está Julio? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Gracias por la presentación. No, no. Creo que se queda corta, Julio. Cuéntanos un poquito de qué se trata este tema del impulso que hace a esta asociación, Soñadores Unidos, de la que es padrino y que realmente realiza una tarea maravillosa que me gustaría que la describa y compartirlo con nuestros oyentes. Bueno, cómo no. Mira, para hacerle honor al título de la asociación Soñadores Unidos, nosotros soñamos y soñamos despierto en este caso porque decimos que se puede terminar el hambre en la Argentina. Se puede terminar y sobre todo partiendo de la premisa que Argentina es un país productor de alimento, a diferencia de un país castigado por circunstancias geográficas adversas, la generosidad en nuestro suelo da para producir 120 millones de toneladas al año, 120 millones de toneladas al año. Entonces nosotros que esto puede abastecer a 420 millones de habitantes. En Argentina, Julio, en Argentina hay 44 millones de habitantes. O sea, 10 argentinas podrían alimentarse con lo que se produce de alimentos aquí. Exactamente. O sea que lo único que necesitamos es un poquito de organización y un poquito, muy poquito de voluntad. Esa es la parte de voluntad que tenemos que contribuir los empresarios fundamentalmente de la alimentación. De eso se trata la propuesta. Si a vos te parece, te la cuento. Sí, ¿qué? Se llama pancita llenas. Se llama el proyecto de ley porque amén del voluntarismo. No se puede solo con el voluntarismo. El voluntarismo que ejerce la madre de un comedor. Los comedores se sostienen gracias a que ellas ponen de su bolsillo casi todos los meses porque los chicos no tienen la culpa, están esperando. Y ellas ponen la mano en el bolsillo de ella o de su marido y les dan de comer. O de un carnicero o un panadero del barrio que siempre le piden al mismo. Pero no se puede hablar de seguridad alimentaria en esas condiciones. Así como no podríamos hablar de seguridad sanitaria en un momento de pandemia si los médicos serían voluntarios, los enfermeros también, si tuvieran que hacer rifas para comprarse los respiradores. Entonces nosotros tenemos que ver de qué manera ayudamos a las madres de los comedores porque haciendo honor a lo que vos decías, mirar para otro lado, hemos mirado sin querer para otro lado y no nos hemos dado cuenta que todo descansa en el voluntarismo de la madre de un comedor. La ley pancita llena lo que dice es que con solo el 0,04% de las empresas que más crecieron en pandemia, las que crecieron y que les va bien, y con las empresas que crecieron los últimos 30 años, porque un 20% de las empresas pymes como la nuestra y grandes, crecimos los últimos 30 años, con un 0,04% de contribución de esas empresas podríamos abastecer a 20.000 comedores. ¿0,04? Así de poquita es la voluntad que pedimos para que los chicos se vayan a dormir con la pancita llena. 0,04. Y estamos hablando de empresas que les fue bien. Entonces, no estamos causando ningún perjuicio, porque de empresario a empresario yo tendría que decirle, si vos aumentaste las ventas, porque en pandemia, desde el campo hasta las industrias de correo electrónico, tuvieron, en las industrias de alimentación como nosotros, tuvimos entre el 10 y el 300, 400% de aumento de las ventas. Entonces, si vos vendiste mal, seguro que este 0,04 es casi un chiste, porque se te diluye en la productividad que genera mayores ventas. Entonces, no estamos causando ningún perjuicio para nadie, y lo que queremos es que los empresarios lo tomen bien, porque no es un impuesto más, es una inversión social, la llamamos contribución social necesaria, para que nuestros chicos se vayan a dormir alimentados, y que sean el futuro de la nación, que sean los futuros técnicos, los futuros ingenieros, que van a sacar nuestras empresas y el país adelante. Julio, te habla Oscar Merlo, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Oscar? No sé si escuchaste un cachito antes, pero la Asociación Martín Castellucci, junto con Vecinos Solidarios para Mujica, que es una organización de Villa del Parque, también hacemos este trabajo. En este momento tenemos dos lugares donde se están entregando viandas, también nos hacemos eco de esta cuestión de tener que fundarla, para poder abastecer a tanta gente que está tan mal. Pero yo te he escuchado que vos esta iniciativa también la estabas transitando con otros colegas, que ya tenías como algunas conversaciones, algunos acuerdos. ¿Eso es cierto? Digamos, no es cierto. ¿Está completado? Claro, claro. El tema es así. Nosotros este proyecto de ley lo presentamos como Asociación de Comedores, Soñadores Unidas. Ahora, nos escuchó en algunas entrevistas, nos escuchó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, nos mandó a llamar, le contamos la idea, le gustó mucho, pero como él tiene un perfil conciliador, nos dijo qué opinaban los empresarios. Yo le dije que ninguna Cámara de Empresarios podría presentarse para traer un impuesto para sus asociados. Yo fui presidente de dos Cámaras Empresarias y ninguna puede venir con la bandera a conseguir un impuesto nuevo. Entonces, le digo, pero vos sentame en la mesa a cualquier empresario que le haya ido bien, le contamos cuál es el propósito de esta ley y seguro que va a estar de acuerdo. Porque si le fue bien, seguro que va a estar de acuerdo si sabe qué va a ser para los chicos. Y así fue. Entonces, él me dice, bueno, en la presentación conseguime seis, ocho empresarios que acompañen la presentación. Nos mandó a hacer los deberes, conseguimos treinta empresarios. Treinta empresarios que están contentos que van a acompañar la presentación de la ley. Ya más no quiero llamar, porque tampoco me voy a pasar todo el tiempo llamando a empresarios a contarle la ley uno por uno, ¿no? Buen número, Julio Dual. Buen número, ¿no? Sí, sí. Aparte que no se trata de un impuesto, se trata de limpiar esa mancha en la bandera que es el hambre de nuestros chicos. Nosotros primero tenemos que darle de comer y después ver cómo solucionamos la grieta, cómo ver cómo hacemos un proyecto a treinta años para sacar el país adelante. Que eso es lo que está faltando. Julio, esto está enmarcado en el famoso Ministerio de la Alegría. Famoso lo digo yo, pero vamos a hablar del Ministerio de la Alegría. ¿Qué sería eso? Bueno, lo que pasa es que cuando uno ha tenido la suerte de estudiar, ¿no? Por eso uno tiene que ser agradecido en la vida. Yo tuve la suerte de estudiar Sociología en la UBA, que es la Facultad del Estado, que se pagó con el impuesto de la gente. Tuve la suerte... ¿Caíste la educación pública, Julio? La educación pública. ¿Caíste? La educación pública. Bueno, pero uno tiene que devolver de alguna manera. Después tuve la suerte de hacer un máster de Dirección de Empresas, que eso fue lo que sacó la PYME, la empresita que tenía mi papá. La sacamos adelante y crecimos gracias a eso. Y dentro de las nociones teóricas había un concepto que se llamaba responsabilidad social empresaria. Que a mí, como sociólogo, te podés imaginar que me encantó el término. Y digo, en esto hay que trabajar y hay que hacer marketing con la responsabilidad social empresaria, pero que sea de verdad, que sea un compromiso. Y como el nombre de responsabilidad social empresaria, como decimos en los medios de comunicación, no garpa, lo llamamos el Ministerio de la Alegría y es mucho más simpático porque vamos y llevamos acá a Comedor un cachito de alegría porque demasiadas carencias hay, demasiado... El cuadro es gris porque ves calles de barrio, de calles de barro, casitas de chapa. Y entonces nosotros lo que queremos es llevar un poco de alegría que es lo que hacemos con los ravioles, con la camioneta ploteada, con el raviolito, los delantales y los baberos para los chicos. Una pregunta. Sí, clarísimo, Julio. Una impresión, porque vos no haces este planteo, el de pancitas llenas, el de soñadores unidos, no lo haces desde la perspectiva del sociólogo que sin duda es una mirada que te ayuda a dar una, si querés, una mirada totalizadora de la realidad. Vos, cuando empresa, venís haciendo esto, digamos, se construye sobre una experiencia de algo que vos venís haciendo hace 10 años. A mí me interesa que compartas esto, porque uno tiene una tendencia cuando ve estos grandes, gigantescos empresarios que se resisten, por ejemplo, a hacer el aporte este extraordinario que se está planteando ahora, tiene como una mirada crítica a los empresarios. Pero hay otros, como vos, que vienes de las pibes, y no sos el único, pero vos venís concretamente desde hace 10 años haciendo, ¿qué trabajo? Bueno, permítime que, antes de hablar un poco más concreto de lo mío, te digo que hay una esperanza en el mundo, porque se está hablando de capitalismo consciente. Hay un libro escrito de capitalismo consciente que lo escribió el dueño de Wolfwood, que es la cadena de productos orgánicos de Estados Unidos. ¿De qué se habla? De que las empresas, para decirlo en criollo, tienen que tener corazón. Que ya no va más el tema de que solamente se fijen en maximizar las ganancias, que eso lo pregonaba Milton Friedman, que fue un premio Nobel que fue lo que inspiró el neoliberalismo, hablaba de maximizar las ganancias, pero eso se está, ya la sociedad se está dando cuenta que tiene patas cortas. O sea, una empresa que maximiza ganancias a costilla de los empleados, a costilla de alterar la calidad de los productos que van a consumir sus clientes, a costilla de contaminar el medio ambiente, tiene patas cortas. Entonces, a la larga los consumidores la van a abandonar y no va a ser negocio. Entonces, se habla de las empresas de triple impacto o empresas B o el capitalismo consciente, como lo querramos llamar. Esto, hay ejemplos en el mundo de esto. Inclusive, acá en la Argentina, hay incipientemente, hay hasta una asociación que certifica las empresas B. Yo, antes de saber esto, la verdad que nosotros ya lo veníamos haciendo con el Ministerio de la Alegría hace diez años, visitamos dos comedores por semana, relevamos necesidades y después, al otro día de la semana, vamos por la misión cumplida, que es llevar la ladera usada que a lo mejor necesitaba y la vamos a buscar y que la donaron, la vamos a buscar, la reparamos y se la llevamos. Esto lo veníamos haciendo. En pandemia, en lugar de ayudar a dos comedores por semana, explotó la necesidad y empezamos a ayudar a 50, que con protocolo de venir a buscar la donación a la vereda de la fábrica, los empezamos a ayudar y ahora estamos ayudando a 100. En virtud de esta experiencia es que sale el 0,04%, porque nosotros hicimos los cálculos de cuántos necesitaban, cuántas toneladas de productos se necesitaba para abastecer a 100 comedores, se necesitaba 20 toneladas, esto es una experiencia empírica nuestra, y entonces, haciendo regla de tres simple, nos da que con sólo el 0,04% de las 120 millones de toneladas que produce el país, podemos abastecer a 20.000 comedores. De ahí sale el número. Julio, daría pie para mucho más, pero estamos medio cortos de tiempo, pero sin una infancia que se pueda realizar, después no vamos a tener ni mano de obra ni mercado interno, ¿no? Es tan sencillo como eso. Exactamente. 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 Mirá, yo creo que la mayoría de la gente va a pensar así. Como me dijo mi hijo, que tiene 19 años, porque yo agarré, le dije, chicos, me voy a exponer a la familia, voy a salir a hablar de esto, tendrían que hablar los mismos comedores, pero les vamos a dar una mano, qué opinan. Y mi hijo, generación Z, que son más prácticos, ellos me dicen, papá, ¿quién puede estar en contra de esto? Y la verdad que es así, porque entrevista tras entrevista vamos hablando en distintos medios y todavía no salió ningún empresario a decir, yo no quiero poner. Entonces eso, si hablamos de esperanza, hablamos del futuro, ahí está, ahí está, a lo mejor teníamos que encontrar la forma, teníamos que encontrar el camino, ahora no hay excusa para ayudar y para ayudar a esa madre de los comedores que vienen quijoteando la sola. Así que bueno, muchas gracias Oscar, muchas gracias al programa, un saludo a la audiencia, me encanta el perfil que tiene el programa, así que bueno, si hablamos de capitalismo o medio de comunicación con corazón, ustedes lo tienen bien puesto el corazoncito.